...como formar una nueva fuerza especial. Cinema con Pietro Escapini, ¿dije bien? Súper bien, súper bien. Bien, sí, que está visitando la Argentina, uno de los co-directores de Leal, un film, una superproducción que ya lo podemos disfrutar en nuestras pantallas. Gracias por hablar con nosotros. Contanos, había leído por allí cuando se iba a empezar a rodar, que iba a ser la película de tu vida. ¿Es la película de tu vida? Es la obra prima de mi vida. La invitación para que vayan a dar Leal, ¿por qué la tienen que dar? Porque sea divertido. ¿Por qué vos ves una película en Netflix o te vas al cine a elegir una película? Para pasar la vida. Es bueno, es simplemente para pasar la vida. ¿Y para disfrutarla en el cine? Disfrutarla en el cine, una pantalla grande, esos niños volventes, unos cuantos helicópteros, unos tiros, no es normal. Vuelvo a recalcar, soy fanático de los helicópteros y las armas, una película sudamericana con estos condimentos. ¿Cómo se hace el realismo, el tema de los tiros y todo eso? Yo te lo digo por desconocimiento. Hay un departamento que se encarga de todo eso. No, matamos gente, de verdad. No, no, no. No, sí, trabajamos con Franco Bratini, acá en Argentina, en la comproducción, y trabajamos con balas de fogueo, con props de que explotaban, esta cosa. ¿Y eso después va al sonido? Va al sonido. No, pero los tiros son reales, o sea, la explosión del tiro es real, todo es real. Usamos armas reales, la M4, la M21, la M40, esas son todas armas reales. Sí, o sea, el uniforme de los comandos son uniformes reales, todo el chaleco antibalas, hasta incluso tenían en algunos puntos para darte municiones reales, todo con la supervisión de las Fuerzas Armadas en Paraguay y de los comandos de las Fuerzas Especiales, visión nocturna, todo el equipamiento. Leal es una película de género, Madín Paraguay, ¿verdad?, que tiene una coproducción también con Argentina, estuvimos trabajando con varios actores argentinos, inclusive con un actor colombiano también, así que tenemos una mezcla muy linda en esta historia. Mi papel es el de Bea, el de Betty, ¿verdad?, Beatriz Jara, es un agente antidroga, de la Senat, de la Secretaría Nacional Antidroga Paraguaya, y bueno, lo que pasa en esta historia es que justamente necesita un recambio la institución, porque, bueno, el narcotráfico está muy fuerte en Paraguay y en Latinoamérica en general. Cualquier simple tú con la realidad es pura coincidencia. Bueno, pero justamente se trata de una organización que en la ficción, ¿verdad?, tiene mucha corrupción, que le iba muy mal, que no podían agarrar a los malos, digamos, que no estaban pudiendo interceptar ningún cargamento, nada. Entonces hay un recambio del ministro de la Senat y este hace una... contratan toda gente nueva, gente fresca. Y ahí entra Betty Jara, mi personaje. ¿Un presupuesto importante o porque se ve una superproducción? Se ve una superproducción, no es de un presupuesto importante. Esto es el tema, Matias. Sí, sí, tratamos de explicar siempre a todos eso porque realmente hubo mucho, mucho amor de parte de la Secretaría Nacional de Antidrogas también. Era como que querían que se cuente esa historia. Y todo lo militar también nos está muy bien ministro. ¿Por eso dice que está pasada, inspirada en hechos reales? Inspirada en hechos reales. Son cinco a seis casos reales de misiones antidrogas que se dieron y, bueno, se unieron y se armó como una ficción. Eso sería Leal. Para los seguidores de cinema y para los que van a ir al cine, van a sacar su entrada, ¿para qué es Leal? Bueno, Leal es entretenimiento puro, es diversión, es ver una película como conocemos de Estados Unidos, pero hablada en castellano con nuestra idiosincrasia como latinoamericanos. Así que les aseguramos, entretenimiento y mucha diversión. Fantástico. ¡Acelera! ¡Acelera!